I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a FAMARATS y de la prensa gráfica Yo soy Héctor Acosta, como todos los días aquí le traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Iniciamos pues con la sorpresa que nos dieron los estudios Marvel Pues que creen, Capitana Marvel ya tiene trailer y ha dejado a todos impactados El adelanto fue presentado por la propia protagonista de la película Brie Larson en el programa Good Morning America El trailer nos muestra una historia ambientada en los años 90 en la que Carol Dunbar es catapultada hacia la tierra Con este adelanto los miles de fanáticos de la Capitana Marvel están más que satisfechos e impacientes por ver la película que llegará a todos los cines en marzo de 2019 Y escúchelo bien, dos meses después la vamos a ver en la nueva entrega de Infinity War 2 Bueno y las mujeres están más que felices porque que creen el que es denominado el hombre más guapo del mundo Un árabe llamado Omar Buchan ha dicho de que se va a separar de su esposa Le comento que este hombre árabe que se volvió viral por sus fotos donde sus facciones alborotaron a todas las mujeres por su barba, ojos y otros atributos Se casó también hace unos años, pero al parecer decidió terminar con su ahora ex esposa Omar Buchan dice que se siente muy triste por esta ruptura, por lo que desea lo mejor a su ex Pues al final es la madre de su único hijo Muchas mujeres en las redes sociales al conocer la noticia le han dicho que ahora que está soltero ellas van a cuidar de él Bueno y le comento de que Sarah Jessica Parker está en medio de una polémica con una joyería Ya que esta la acusa de que se robó bastantes joyas valoradas en miles de dólares Bueno le comento de que Sarah Jessica Parker está siendo acusada por una joyería de haberse quedado con unas joyas que le fueron solamente prestadas La relación entre ambos se fracturó ya que la compañía se quejó de que Parker había incumplido el contrato Por su parte la diva asegura que no lo hizo, simplemente se negó a hacer actividades adicionales que no estaban contempladas al inicio Y es por lo tanto que no estaba obligado a hacerlo La joyería Kat Florence exige a la actriz el pago de unas joyas que le fueron prestadas por dos meses Pero Sarah Jessica Parker, imagínense, no las ha regresado desde el año 2016 Por lo que la firma le requiere el pago de las mismas valoradas en al menos 127 mil dólares Que las pague de veras esta Sarita Jessica Parker Bueno vamos a ver en que termina todo esto, la joyería está buscando acomodar el lugar que le devuelvan todas esas piezas Y Sarah Jessica no ha dicho mayor cosa, vamos a ver en que termina todo esto y que no quede ella como una vulgar ladrona Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que siempre utilicen los productos de Veratitude Miren que tiene aceite, cera, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba Y lo puede encontrar en cualquier barbería de todo El Salvador Pero vaya especialmente a comprarlas a rufias Yo me despido hasta acá invitándolo para que nos sintonice el día de mañana Nos vemos ¡Suscríbete al canal!